Tengo mujer y dos hijos, pero no saben dónde estoy. A veces me da por pensar que si no hubiera nacido no importaría. Anoche se me te cogía con ella. Tenía la piel como de los animales. Iba en el taxi y él... Se desmayó. Está en coma. Es un accidente cerebrovascular. Yo no soy familiar. Yo solamente lo llevaba. Señor. Es su familia. ¿Te dijo que tenía una hija? Hace mucho que no veía a mi papá. ¿Tu mamá? Yo no la conozco mucho, pero me quedó esto. Lo uso como recuerdo. No quiero dormir sola esta noche. ¿Te vas a ir? Sí, después. ¿Qué quieres? ¿Quieres acostarte conmigo? ¿A dónde vas, pinche niño? Yo nunca me voy a enamorar. Yo tampoco. Las personas en coma escuchan, pero no sabía qué decirle. Si una persona no hubiera nacido, nadie se daría cuenta. Bueno, porque la verdad, yoiği Koreh. Si ¿cuántas cosas?